El Karate de Invaboreño intensifica su ritmo de entrenamientos con la mira puesta en la participación en los Juegos Nacionales de la Categoría Menores. Estamos trabajando con la Categoría de Menores aquí en el Polideportivo, en la disciplina de Karate. Estamos tratando de prepararnos de la mejor manera, trabajando con un grupo en la mañana y dos grupos en la tarde, que son de esta categoría. Estuvimos en un campeonato provincial, hemos asistido a campeonatos nacionales y se han hecho varias bases de entrenamiento y topes con algunas selecciones de diferentes provincias. Lo que me ha permitido escoger a los mejores talentos que tiene la provincia en esta categoría. Diez deportistas son parte de la selección, uno de ellos con mucha experiencia. Aquí hay un deportista que tiene ya unos tres años, unos cuatro años. Vino de otra provincia, aquí hemos trabajado con él, hemos hecho los topes, esperamos con él hacer un buen trabajo en estos Juegos Nacionales. El instructor de nuestra selección hizo una proyección con los deportistas. Por lo menos puntuar alrededor de unos 40 puntos, no más, porque los deportistas no son, como les comento, muy experimentados. A los campeonatos nacionales asistimos con cuatro deportistas o tres deportistas en esta categoría. De su parte, los seleccionados de la provincia azul expresaron su complacencia por ser llamados a integrar la nómina de esta disciplina. Representar a la provincia es que tengo que quedar bien en el karate y ganar los combates que he hecho. Muy preparado, no tengo miedo a nada ni a nadie y siempre esperando lo mejor y es ganar la medalla. Se recupera de una lesión, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta para tener ya al 100% su potencial? En realidad nada, solo ayuda de mi sensei y mucho compañerismo. ¿Qué significa lucir la camiseta de la selección inmaureña? Uf, un tremendo peso al decir que nosotros representamos a la provincia y sin ofender a los demás, nosotros somos muy avanzados. Me siento bien porque aquí puedo aprender más. ¿Están contentos, tranquilos con lo que se vive? Sí. ¿Qué es lo que viene trabajando en estos últimos días? A mí me enseña catas. Durante este mes de noviembre se darán más competencias previo al desarrollo de los Juegos. Vamos a tener otros chequeos técnicos, se nos viene un campeonato en Cotopaxi, otro en Quito. Ojalá estos campeonatos nos sirvan para que los deportistas vean mejor, con mejor experiencia a los Juegos Nacionales. Para el profesor Stewart Malkin, los deportistas de esta categoría van en mejores condiciones que en torneos anteriores. Que los deportistas se desempeñan de la mejor manera, eso es lo que estamos haciendo aquí en las mañanas y en las tardes. Es la primera vez que salimos en cata y combate en esta categoría el año anterior. A ver, sí salimos el año anterior en cata, pero en femenino no tuvimos. Entonces ahora ya vamos, sí, ya está más completo el equipo. Esperamos pues dar el mejor resultado a la provincia. Los Juegos Nacionales de la Categoría Menores Esmeraldas 2013 serán los primeros días de diciembre, de los cuales Imbabura será subsede, donde se incluía el Karate Do, por lo que los deportistas contarán con el apoyo de su afición local. Con imágenes de Galovinuesa, Hugo Bolilla, Travesía Deportiva.